Buenas noches, estamos aquí en el Luis Aparicio del Grande, viendo un juego de bravos de Margarita Contaglia de Zulia y nos encontramos con la tremenda sorpresa que en la grada está el pitcher de los mellizas de Minnesota, el Zuliano, Pablo López. ¿Cómo estás Pablo? Bastante bien, bastante bien, muy contento, sentimientos encontrados, estar obviamente en el nido, en el Luis Aparicio del Grande, estadio al que solía venir como niño, con sueños de ser jugador profesional y bueno, me siento mucha alegría porque cuando entré me sentí que fue hace 20 años atrás, que venía con ansias de algún día realizar el sueño de jugar béisbol profesional y no, muy contento y obviamente el recibimiento ha sido muy amable por la fanaticada. Mira, tuviste la primera temporada con los mellizas de Minnesota, luego de haber estado con los Marlins de Miami, en el cual otro venezolano cambió por ti, Luis Arrae, los dos le hicieron brillantemente bien. ¿Cómo es esa experiencia de haber vivido ese cambio de escenario en esta temporada 2023? No, obviamente es un cambio drástico, por decirlo así, se cambia de liga, se cambia de organización, se cambia de filosofía, pero ya cuando pasé esa fase de tratar de hacer esos ajustes y recordé que se trataba de ir al estadio queriendo ganar, queriendo jugar béisbol, queriendo hacer el mejor trabajo que uno podía, de verdad que ya sentí que las cosas, la temporada empezó a tomar muy buen rumbo y obviamente Luis Arrae lo hizo desde el primer día, cada equipo consiguió lo que le hacía falta en ese cambio, la gerencia hizo muy buen trabajo identificando sus debilidades y fortaleciéndola y simplemente orgulloso de Luis Arrae, muy contento por él, somos muy buenos amigos y la temporada que yo tuve en Minnesota es una que siempre voy a recordar y quiero que la que vea sea incluso mejor. ¿Y qué planes hay para extender tu estadía allá en Minnesota? Sí, ya los hay, tenemos cuatro años más a partir del año que viene y cada año, a cada momento, cada juego que tome parte en Minnesota. Y finalmente, ¿algún día te vas a poder vestir de Águila del Zulio? Algún día espero que sí, sigo preguntando, sigo preguntando, este año la temporada de nosotros terminó en octubre con la postemporada, le dije a la gerencia de Minnesota, el brazo está caliente, regálame parte de salidas que la temporada empieza pronto, pero la puerta por ahora no me la han abierto del todo, pero yo sigo tocando. ¿Y cuáles son tus objetivos para el año que viene con los mellizos? ¿Revalidar el título? Claro, claro, y no, y utilizar todo lo que aprendí en el 2023, las maneras en las que mejoré, las cosas que aprendí, que puedo mejorar mis habilidades para buscar que el año que viene sea incluso mejor. Fue el año 2023, un año en el que hice muchas cosas buenas y me da esa motivación extra de querer que el que viene sea incluso mejor. ¿Y qué te falta mejorar? Ya son las pequeñas cosas, el lanzamiento nuevo que aprendí durante la temporada, y esta es mi primera temporada muerta en la cual puedo trabajar, puedo perfeccionarlo, puedo mejorar el comando del picheo para lanzarlo en cualquier tipo de conteo, y eso añade un nivel de mantenerme impredecible, que es muy importante como abridor. Mira, estamos en un juego en el cual quizás Alex Romero conecte su giro número mil. ¿Qué pensamiento tienes al respecto de que Alex Romero pueda conseguir esa hazaña? No, me siento muy contento de estar aquí. Lo escuché cuando entré, me lo mencionaron, y dar mil giro en la Liga Venezolana, de verdad que es algo que muchos jugadores anhelan, es algo que se ve con mucho respeto, porque es algo que no es fácil de lograr, no es fácil de hacerlo en una Liga, que las temporadas son tan cortas, entonces ya eso deja saber a los fanáticos, a los que lo vemos desde afuera, que es un jugador que ha sido capaz de hacerlo por su perseverancia, constancia, disciplina, y todos sabemos el tipo de jugador que es él. Entonces muy contento de estar aquí, ojalá que eso sea lo que pase. Bueno, un saludo a la afición Zuliana, que tiene la oportunidad de hoy compartir con el gran lanzador, Pablo López. No, no, un abrazo muy fuerte a la fanática Zuliana, a las reglas del Zulia, al fanático venezolano, que se distingue por su carisma, por su pasión, y eso es lo que nos mantiene yendo, así que muchas gracias, les mando un fuerte abrazo. Éxitos, Pablo. Muchas gracias.